El presidente, el CEO de The Border Group, ¿cómo estás Mario? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días David, un placer estar con tu audiencia y contigo. Oye, pues muchos temas que platicar, pero entre ellos, pues la reacción de la comunidad hispana, de la comunidad latinoamericana, la latina, en los Estados Unidos con motivo de este proceso electoral, con muchas sorpresas, ¿no? Sí, yo creo que ha sido una reacción muy tardia, yo creo que ha sido una reacción que ha tomado tiempo en tomar forma, ¿no? Hace meses atrás, cuando veíamos los primeros indicios de por dónde iba a caminar la precandidatura, sobre todo el Partido Republicano, hubo algunas reacciones, sobre todo de empresas latinas, ante comentarios y discursos de un par de los precandidatos, específicamente del precandidato Donald Trump, y creo que ha tomado tiempo darse cuenta para diferentes segmentos de la comunidad latina de que el riesgo que incurre, deja tú en que gane, nada más en que esté usando a cierto segmento de la comunidad latina como un chivio expiatorio de muchos de los problemas de Estados Unidos, ¿no? Si bien, y lo hemos platicado, el señor Trump no ataca directamente a toda la comunidad latina, se ataca a quienes son la mayoría de la comunidad latina, ¿no? Tenemos que recordar que son los mexicanos y los méxico-americanos, ¿no? Tenemos que recordar que hay 55 millones de latinos en Estados Unidos, alrededor de 17% de la población, y de esos, la mayoría, arriba del 63%, son méxico-americanos o de origen mexicano, y que representa alrededor de 34 millones. Y hace un par de semanas hubo una columna en el Wall Street Journal del exalcalde tejano y exsecretario de Vivienda Henry Cisneros, que es una figura muy conocida dentro de la política democrática, de los demócratas en Estados Unidos, fue secretario con Bill Clinton, y de Sal Trujillo, que es un conocido republicano. Publican una columna en donde uno es republicano, el otro es demócrata, hablan de las contribuciones de la comunidad latina y cómo a raíz de esta pre-campaña se ha perdido realmente la narrativa y el valor de lo que la comunidad latina contribuye a Estados Unidos, en términos económicos, sociales, culturales. Y creo que eso es el mensaje que ahorita está tratando de organizar por diferentes sectores de la comunidad, que no es una, para tratar de decir, a ver, señor, espérate, una cosa son las elecciones, una cosa son los ataques, pero esta es la realidad. ¿Cuánto contribuimos económicamente? ¿Cómo compramos vivienda? ¿Cuánto consumimos? Etcétera, etcétera. ¿Cuánto pagas de impuestos, por ejemplo? ¿Cuánto pagas de impuestos? Oye, pero históricamente es muy importante el papel del latino, sin duda, pero también ha cambiado. Y creo que eso es algo que como que han estado muy preocupados por reflejarlo. Entonces, antes éramos, digo, me incluyo como comunidad que eventualmente cruza de manera, con fines turísticos, por ejemplo, a Estados Unidos, pero finalmente vivo en esta comunidad binacional. Antes estábamos muy inclinados a una balanza que decía obreros, jornaleros y demás, pero hoy por hoy hablamos de todo tipo de perfiles, porque vemos cada vez más profesionistas, empresarios, personas con doble nacionalidad. Como tú decías, méxico-americanos, pero un poquito de todo. ¿Cómo ha evolucionado esto? Y sobre todo, ¿cuál es el valor en este momento? Mira, te doy uno de varios datos que se han venido manejando. Alrededor del 51% de las viviendas compradas en los últimos 10 años han sido para familias latinas. 51%. La vivienda y las hipotecas es parte de la roca de la economía norteamericana, y lo vimos cuando tuvimos el boom, la caída en el 2009. Pero simplemente hecho, el consumo de viviendas, 86% de los nuevos negocios que se han hecho, pequeños negocios, son de latinos. Hay un espíritu emprendedor de la comunidad latina. Y aparte, alrededor de, cada año, alrededor de 10 billones de dólares, 10 mil millones de dólares de consumo adicional nuevo se hace por la comunidad latina. Adicional a que el crecimiento de la población en Estados Unidos se debe en parte también por las familias latinas, porque normalmente tendemos a tener mayor hijos. Entonces, estos datos y un país que no crece en población, no crece económicamente, David. Entre los migrantes que han llegado a Estados Unidos y las familias mayores, familias latinas, es que también se ha venido desenvolviendo. Y lo hablamos a nuestros vecinos del norte. California es el estado con mayor porcentaje de comunidad latina en todo el país, y es el estado más rico a la vez de Estados Unidos. Es un estado donde la comunidad latina ha contribuido económicamente muchísimo, no solamente porque somos parte de la fuerza laboral, pero también cultural y educativa. Si tú ves las universidades, los high schools, sobre todo en ciertos estados claves, desde Texas, Nueva York, Illinois, Florida, es la comunidad latina la que viene. Se calcula que para el año 2040, que no está muy a la vuelta, no está tan alejado de nosotros, la comunidad latina representarán 100 millones de personas en Estados Unidos. Eso es casi una tercera parte del país, de la población que tiene ahora. Entonces, sin duda la fuerza está. Ahora, la pregunta es, es que esta fuerza de población, esta fuerza económica, no se ha venido reflejando políticamente. Hay ciertos estados y ciertos, como California, donde la comunidad latina tiene una enorme fuerza política, el Senado, las asambleas, las alcaldías de California están dominados por los latinos, pero en el resto de la Unión Americana ese poder político aún no ha llegado. Entonces, hay una oportunidad en estas elecciones. O sea, también requieren mayor participación políticamente hablando. Sí, sí, y mayor preparación hacia la política. Y también, ahí tiene que haber más espacios en los partidos para que se les dé a los políticos, a los latinos, perdón. Oye, ¿y qué hay del perfil y si ha evolucionado o no, el de la cantidad de latinos que hay en Estados Unidos o en un estado como California, pero en cuanto a su estatus legal? Porque si bien, obviamente, se requiere ayuda para millones de indocumentados, yo he escuchado que son cada vez más los que ya son ciudadanos. Son latinos, pero ya son ciudadanos americanos. A diferencia de hace 20 años, a diferencia de hace 30 años, cuando a lo mejor era todavía más importante la cifra de personas que todavía no tenían, por ejemplo, sus papeles, su ciudadanía y demás. Sí, yo creo que eso también tiene mucho que ver, ¿no? Conforme, y lo hemos platicado también antes, conforme la migración ha venido disminuyendo, conforme la gente ha sido deportada, ahora sí que se viene quedando un mayor número de gente documentada. O se ha venido también mejorando el tema de la regulación hacia sacar los papeles, ¿no? Con el tema de la acción diferida, que es una de las iniciativas del presidente Obama, hay una serie y un gran porcentaje de jóvenes que por primera vez tienen un acceso a seguir estudiando y a legalmente no tener temor porque los deporten, ¿no? Porque tenemos que recordar que hay muchos hijos indocumentados. Esto significa que hay seres humanos cuyos... Ellos no tomaron la decisión de entrar de manera indocumentada al país. Sus papás la tomaron y ellos han tenido que ir bajo las sombras, ¿no? Con el temor a ser deportados en cualquier momento. Ahora, mientras tú estás estudiando, no hay un problema real porque hasta la preparatoria no tienes esta posibilidad a estudiar. Pero una vez que llegas a la universidad ya no. Entonces, ahorita hay toda una generación que son los famosos dreamers, ¿no? Que es esta generación de chavitos que están teniendo por primera oportunidad. Y ellos, obviamente, su intención es poder legalizarse algún día, ¿no? Pero volviendo a tu punto, la comunidad latina se ha ido forzaleciendo. Hay una oportunidad frente a la demagogia que vemos con el señor Trump de sacar a luz los valores, las oportunidades y la contribución de la comunidad latina a Estados Unidos, ¿no? Y estos dos personas que te comento, tanto Harry Cisneros como Sal Trujillo, acaban de crear una organización, se llama The Latino Donor Collective, para empezar a educar a la gente sobre la contribución de la comunidad latina. Y es una organización bipartisan, que significa que es de ambos partidos, porque cada quien viene de un republicano, el otro del partido demócrata. Entonces, la idea es que sea de una manera ecuánime, que no sea partidista, y que estos datos, esta información, empiece a permear mucho más, sobre todo de aquí a la elección. Y que, de paso, ayuda a acabar con los estereotipos, ¿no? Sin duda. Yo creo que eso viene por añadiduras. Así es. Y será muy importante. Y esto es algo que México no debe de ignorar, ¿no? Porque, al final de cuentas, a México le debe de interesar mucho el estado de los meconacionales en Estados Unidos, e iniciativas como estas ayudan mucho en ese esfuerzo. Mario, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Por aquí nos vemos el próximo miércoles. Aquí nos veremos. Buenos días. Es Mario López, el CEO de The Border Group. ¡Gracias por ver el video!